Esta nota que viene es dura, sí, es muy dura. Es difícil de ver, muy difícil de ver. Pero también es muy necesaria, Paula, Luciana. Es necesario que empecemos a hablar de esto. Es necesario porque por ahí pensás que no pasa, o que pasa de un modo muy extraordinario. Las estadísticas dicen todo lo contrario. No paran de crecer las denuncias por maltrato a los viejos, a los más grandes, a los que más tenemos que cuidar. Y lo más doloroso es que estos maltratos vienen por parte de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, de las personas que más aman. Entonces es muy difícil reconocerlo, es muy difícil denunciarlo, porque es tu propio hijo, tu propia hija la que de pronto empieza gritándote, termina golpeándote. Y a veces está también la violencia económica, donde nietos que de pronto llevan engañada a su abuela, a la ANSES, porque tiene que hacer un trámite, y lo que hace es sacarle un crédito para comprarse, un juego, la bicicleta o lo que fuere. Cuando la abuela va a preguntar por qué es, le explican, le da tanta vergüenza que dice, ah, no, no, sí, sí, yo ya sabía. Y se va con ese dolor enorme. Esto pasa. Pasa mucho y tenemos que estar todos atentos para denunciarlo si conocemos a un vecino o una vecina que está pasando por esta situación. Es un delito que está, que es invisible, que es oculto. Cuando me encuentro con alguien, comenzamos a hablar de este tema, me miran abriendo los ojos grandes. Eso existe, eso es verdad, ocurre. Una persona mayor que no es abogada no sabe que se está configurando un delito. Sabe que una de las personas más queridas en la vida por ella la está maltratando, denigrando, hostigando todos los días de su vida. Hoy tenés 91 años. Y contame qué fue lo que te tocó pasar en los últimos años. Insultarme, romper cosas. ¿Llegó a golpearte? ¿Eh? ¿Llegó a golpearte físicamente? No, no pudo. No llegó. ¿Pero lo intentó? Intentó. Con el bastón. ¿Ella te quería pegar a vos con el bastón? Porque en ese momento yo usaba el bastón. Y cuando quiso pegarme, ahí ya dije, bueno, ya esto es el colmo. Para la pared, el bastón de madera se partió en dos. ¿Contra qué lo golpeó? Cada vez que él me golpeó, se partió. Entonces dije, bueno, esto se acabó. ¿Cómo? ¿A alguien le va a hacer mal al padre, a la madre, a quien, con quien la está cuidando, a alguien que está tan débil? Y esa es la realidad del abuso y maltrato, que es difícil verlo. La mayoría de los casos es un hijo, una hija, una sobrina, una persona muy allegada. Ahí se producen situaciones de conflicto serias que derivan necesariamente en casi todos los casos en violencia, en abuso, en maltrato, de diversa índole. Por lo general es cuando una situación llega a un límite. Y ese límite suele ser con un golpe, una caída, una intervención de la policía, llaman a los vecinos, ahí nace nuestra intervención. Cuando el equipo interdisciplinario, porque todos estos casos se trabajan con equipos interdisciplinarios, son abogadas, abogados, trabajador social, psicólogo, psicóloga, cuando empiezan a abordar el caso se dan cuenta que es algo que viene de muy larga data y aparecen otros tipos de abuso y maltrato y que generalmente es lo que predomina, sobre todo el psicológico y el abuso financiero, que termina apareciendo. Cuando uno empieza a hablar, la situación se da cuenta que de años se comenzó con un abuso financiero. ¿Y qué pensabas vos en ese momento? No sé, cuando te ibas a dormir ¿te sentías seguro? ¿Seguro no? Inseguro. Porque yo tenía miedo de un don de piso que se podía tirar en cualquier momento. Y era a la calle. ¿Tenías más miedo por ella que por vos? Sí. Porque me podías ver irnos los dos para sujetarla. Claro. Y yo aguantando, conteniendo. que difícil porque era todo el día tenías que convivir con ella. Esto fue durante la pandemia estaba las 24 horas con ella. Todo el día. Y un día dije bueno, esto no puede ser. Entonces, decidí y hablé con la persona indicada para que a ver cómo podía ser yo. Esto no es magia. No se termina con una denuncia o con una intervención judicial. Necesita un montón de otras herramientas para poder reencontrarse con la vida, reencontrarse con lo positivo. Y esto también tiene que ver nada, trabajar con la salud por ejemplo, con la vivienda, con el cobro de haberes. Las madres y los padres que no denuncian a los hijos no los denuncian por amor porque les da mucha vergüenza. Se sienten, sienten más violencia a ellos de denunciar a su hijo que la violencia que infligen sobre ellos los hijos cuando los golpean. Y normalmente denuncian cuando ya no queda otra salida, cuando ya sienten que los van a matar. ¿Cuánto tiempo estuviste acá? Acá estuve un año y cuatro meses. gracias a ellos es un hecho aberrante golpear a una persona, denigrar a una persona, humillar a una persona y si esa persona es el padre está doblemente agravada este delito aberrante. Y les recomiendo a la gente que tenga estos problemas tomarlo con calma, no agresivo. Claro. Es lo mejor que pueden hacer y si no, buscar un profesional que lo ayude. Y ahí en el consejo del final de José que no se llama José, tenemos que cuidarlo a él también en esto para que nadie sepa su nombre porque está sufriendo un montón pero él dice algo que es tan importante que es busca ayuda, no te dejes maltratar. Durísimo, Paula, gracias Silvia por sumarte también para entender y hablar un poquito de esto. Es muy duro porque esto es tu hijo, es tu sobrino, tu nieto, y la verdad o tu nieto, todas las madres damos cualquier cosa a los padres por sus hijos, y entonces recibir esto en la etapa por ahí de mayor vulnerabilidad y es un tema que las políticas públicas tienen que ocuparse. Prácticamente, excepto en la ciudad de Buenos Aires donde existe el programa Proteger, donde realmente tiene refugios para las personas mayores que son maltratadas, no hay demasiados, no hay lugares que los puedan contener cuando van a denunciar. Entonces, es importante que empecemos a ver desde la política pública también esto para encontrar un lugar de contención y de acompañamiento. Y además, una cosita, creo que a veces no tomamos dimensión de la enorme cantidad de infiernos que se dieron con la pandemia y el encierro. Y esta estadística que estamos mostrando te dice eso, que en ese encierro la gente quedó viviendo junta, hijos con padres y pasaron cosas como esta. Bueno, claramente se ve, muchas gracias, que de un año para otro hubo un 35% más de denuncias y lo terrible es que 5 de 10 eran familiares cercanos. entonces, qué difícil es, porque si nosotros pensamos que los adultos mayores hicieron las denuncias, la cantidad uno de cada 24 no la hizo porque le da vergüenza, porque hay una realidad que no es fácil denunciar a un hijo, a un nieto, que son los seres más cercanos de uno y que uno tiene que sentirse contenido y refugiado ahí. Y además que seguramente como contaba él, ¿cuándo fue el límite? Cuando sintió que le iba a pegar, que le iba a pegar y hay un montón de casos de un maltrato psicológico que es gigante el daño que hace, que ahí ni siquiera se les ocurre que eso está mal y que pueden denunciarlo. No, y lo peor de todo es que es poner a la persona como si fuera una persona discapacitada que no tiene la posibilidad de ejercer sus derechos, de no disponer de lo que han hecho durante toda su vida, porque hay una cuestión de muchos casos, una cuestión económica detrás de todo esto, no solo sentimental. Entonces, son situaciones extremas, me parece que son situaciones que realmente necesita que haya un Estado presente para poder acompañar, porque la gente que está más cercana al jubilado o a la jubilada es la gente que en ese momento es su enemigo. Entonces, es necesario proteger, hay otra posibilidad que recién hablamos con Paula, que es de, hay un acceso a la justicia en las provincias, pero tienen que googlear y buscar y se supone que pueden hacer la denuncia a través del WhatsApp y luego pedir un turno, pero ya todo esto que les estoy explicando, es como que es muy lejano el acceso. Y una cosita más, estemos atentos a los vecinos. Sí, bien. Estemos atentos a lo que pasa cuando sabemos que vive una persona mayor en el edificio, en el barrio, estemos atentos. Bien, gracias Paula, gracias Silvia. Un placer a ustedes. Vamos con Mutila.